Ella es la mujer de mi vida, la que cuida mis días y mis noches de amor. Y yo soy un barco a la deriva, un ciego sin su guía, un ciego sin su amor. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. ¡Dice! ¡Viva Jarapa! ¡Otra vez! ¡Muerda, eh! Ella es la más suave ternura, es la fruta madura, la dueña de mi amor. Y yo soy un mar lleno de dudas, el que nunca saluda un bosque sin color. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. Y ella lo sabe. ¡Epa! ¡Viva Jarapa! ¡Viva Jarapa! ¡Otra vez! ¡Qué rico! Ella es mi fiel compañera, la que siempre me espera para darme su amor. Y yo soy quien le aprende y le enseña, el que canta y que sueña un mañana mejor. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. ¿Qué voy a hacer para emular todo ese amor? Si ella es pasión, ella es mi frío y mi calor. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. Ella es así, ella es mi amor, tan solo ella. ¡Vaya! ¡Ay, Jarapa! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.